Sean bienvenidos a los combates mortales de rap Jason Boris vs Michael Myers Hace como el que el Maya se cuela en el valle con traje equipado pintando la calle Trajeron a mi hijo que lindo detalle lo sacara a pasear cuando el Halloween estalle Verte en la batalla no es ninguna sorpresa me toco el impostor y tu cerras la presa Mantén las distancias amiguito porque estoy un poco loco de pequeño sin preferir la cabeza Buah, no es como tu mamá pero hace que mentirle en escribirle F en el chat Tu con Freddy, Hannibal y Pinger van a ser los nuevos ascendidos en la serie Carvaland Lamentable como tu cambio en Tokyo Cool si te quita la máscara parece Deadpool Vente y pa' vamos a jugar a la ballena azul en el lago Cristal pa' ganar pensión Vestido como un viejo pastuero yo puse en la tumba el cabeza de cuero Te crees un guerrero pero te pones a temblar como nene cuando te escupo un escuero Si hay que en dura besa este novato lo mato lo haré con la puta de zapato Lo parto abandoné la discoteca antes de que Jason se ponga pado Cuantas veces voy a darte una lección anciano Pensé que me pusieron contra un marciano Toca bien estrés y vacaciones de verano ten cuidado si te agarro con las manos en el aire ¿Qué te pasa Mike? ¿Qué te pasa Mike? ¿Cómo quieres que te tome en serio? Si caminas se apuñalas tal cual como encontré Strike Sé muy bien que hiciste en el Halloween pasado Por eso vine pa' la casa de ese cadenado Soy mejor que tú, Hayubuki caminante Solo estás celoso porque lo tengo más grande Por supuesto hablo de machete y animal Con ese cuchillo solamente quedas mal Eres como Gusta y yo Chucky Yo ando como Dookie I don't give a fuck Pero ¿Qué estás diciendo Miguel? Siete pavos nunca va a llegar a mi nivel Combating conmigo significa la muerte Así como robaron a Abel Dale dale cram cram suena la campana Pam a concha a tu madre la mataste Eres una rata que hasta mata a su familia Vete preparando porque ella soy tu pasaste Siempre reventando como carpenter Quito el cáncer de las pelinas de los ochenta Habla con mi mano que debo atender La masacre que me está llamando a tu puerta Tú eres el primero pero yo te superé Como ser un slasher de nivel 100 Tengo un montón de asesinatos y yo sé que te duele Superes mi marca Ver quien puede ¿Y quién ha ganado este combate? ¿Cuál es tu sugerencia para un futuro enfrentamiento? Recuerda La decisión es tuya Combates mortales Verdad 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 Gracias por ver el video.